El chavica se ha picado El chavica se ha picado Si, 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 la típica excusa de que esta resfriado Mierda 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 El chavica se ha ido para adelante El chavica se ha ido para adelante Está abajo Está abajo Jajaja 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?